Siempre voy a actuar respetando el marco constitucional, respetando las autonomías. No se trata de gustitos, porque si se trata de gustitos, creo tendríamos que irnos todos, porque la población finalmente pide que todos se puedan ir. Y es más, me sorprende cuando el congresista llegue, aunque no me extraña, él es oficialista, él es oficialista y obviamente tiene que defender la posición del gobierno. Por ello yo digo que deben de quitarse la careta y la hipocresía de decir que soy una bancada liberal. No señor, usted es una bancada oficialista, porque tiene dentro de sus integrantes al ministro de Justicia. De que yo también pido, y a ver, espero que el congresista allí no se sume, renuncie el ministro de Justicia por ser un mal asesor del presidente de la República. El haber permitido enviar un proyecto de ley que es inconstitucional de la forma como lo estamos observando en este momento. No se trata de que yo quiero que se vaya inmediatamente Chávarri. Entonces, si realmente queremos una reorganización, que el Ministerio Público pueda tener quizás mayor liderazgo y que devuelva la confianza a la población, que se vayan todos. El señor Pablo Sánchez, ¿por qué? ¿Qué méritos tiene el señor Pablo Sánchez para que se pueda quedar? Bueno, pero usted se acuerda que se vayan todos entonces. Eso es lo que está proponiendo el proyecto de ley presentado por Lujarra, que no le gusta, que le parece una marracha. Yo he sido respetuosa, colega, y te he dejado que pueda terminar y concluir. De la misma manera, entonces no se trata, por eso digo, si nosotros fuéramos, entonces podemos votar a todos. Pero no es nuestra autonomía de decir ello. Tendría que haber una, por ejemplo, reforma constitucional, no a través de la propuesta de un mamarracho. Estamos en una crisis que se ha presentado en una situación de crisis. Concreta.